Música Si no tiene lengua, te daré la mía Si no tiene lengua, te daré la mía Pa' que te la ponga, no te la tenías Pa' que te la ponga, no te la tenías Esa sí la luz, Iri Sí señora, la lengua, Murphy Si no tiene lengua, vas a padecer Si no tiene lengua, vas a padecer Porque la que tengo, es de mi mujer Porque la que tengo, es de mi mujer Y ella no es queima contigo, no Ya lo sabe Ay, dormistrosa, carajo Oye, checo Leccionista típico Dice la bonita, de carajero Y dice la bonita, la de carazón Dice la bonita, la de carazón El que tiene vicio, carga su terror El que tiene bichos, el que conterrón El que tiene bichos, el que conterrón El que tiene bichos, el que conterrón El que conterrón El que conterrón Carlos Manuel El que conterrón Correco El que conterrón 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 El que conterrón